Con una voz quebrada por el dolor de no volver a ver a su hija, el padre de Luisa Madeleine Viveros sacó fuerzas de donde no las tenía. Hizo un video en donde pide a las entidades de salud tener más empatía con los casos de traslados de los pacientes a otras ciudades para que sean tratados en clínicas de mayor complejidad. Dijo que como padre es muy triste ver fallecer a su hija de tan solo 16 años, ante una negligencia por parte de la EPS. Esto lo llenó de mucho dolor e impotencia. Lamentablemente, hoy me toca sepultar a mi querida hija, mi cari bonita. Se nos fue otra víctima más de la negligencia de las entidades mequias y las EPS. Este no es el primer caso y de seguro no será el último. Por favor, ¿cuántas vidas más serán necesarias para tomar los correctivos necesarios? Comunidad en general, ¿hasta cuándo aguantaremos callados? Tanto dolor, tanto sufrimiento. Hizo una súplica a las autoridades de salud del distrito para que se investigue este tipo de hechos y no se pierdan más vidas, en medio de situaciones como las presentadas recientemente que cobró la vida de Luisa Madeleine Viveros. De igual manera, se espera que desde la Secretaría de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud se hagan las investigaciones necesarias en este caso y se llegue hasta la EPS, que no hizo posible el traslado de la joven Luisa y de ahí se tomen las medidas que correspondan.